Margarita Vámonos a la feria a divertirnos canzando Vámonos Margarita, baila por sevillana y a todas tus amos La gente estuvo en la feria con una parienta tuya Con una parienta tuya, la gente estuvo en la feria con una parienta tuya Que se arrimaba bailando, aprovechando la bulla Aprovechando la bulla La gente estuvo en la feria y me canto a mí Que tu prima Margarita te está viendo desde aquí Vámonos a la feria a divertirnos canzando Vámonos Margarita, baila por sevillana y a todas tus amos Margarita no te puedes si bailo con tu parienta Si bailo con tu parienta Margarita no te puedes si bailo con tu parienta Porque esta rima bailando y como el vino calienta Y como el vino calienta Y se mueve con una tesa medera por su trasero Y moviendo el subvertido y la trenza de su ruido Vámonos pa' la feria a divertirnos canzando Vámonos Margarita, baila por sevillana y a todas tus amos Margarita, baila por sevillana y a todas tus amos Margarita, baila por sevillana y a todas tus amos Margarita, baila por sevillana y a todas tus amos Margarita, baila por sevillana y a todas tus amos Margarita, baila por sevillana y a todas tus amos Margarita, baila por sevillana y a todas tus amos Margarita, baila por sevillana y a todas tus amos Margarita, baila por sevillana y a todas tus amos Margarita, baila por sevillana y a todas tus amos Margarita, baila por sevillana y a todas tus amos Margarita Pérez, Cuba